Colega Torremolinos denuncia y quiere alertar a autoridades, medios, administradores de redes sociales y a la población en general del nuevo ataque delictivo homofóbico de personas que dentro de un hashtag llamado MatarGaysNoEsDelito incitan a sus seguidores a la violencia, el odio y el asesinato a homosexuales. Sí, hemos descubierto a través de Twitter algunas páginas como MatarGaysNoEsDelito o Masacre a Gays o cosas así que tenemos varias gente que están un poco indagando el tema de redes sociales, que es lo que está pasando y la verdad que cuando nos hemos encontrado con eso ha sido un poco traumático, digamos, porque no pensábamos que encima de lo que ha pasado en la discoteca Pulse en Orlando iban a salir semejantes individuos diciendo que no merecíamos vivir o que había que ir a por nosotros o cosas así. Entonces, pues bueno, evidentemente eso hay que denunciarlo y creemos que las vías son las que hay y bueno, ahí estamos. Estaría catalogado dentro de los delitos de odio y son delitos, es decir, no estamos hablando de que sea una broma, de que sea así, sino que hay gente que incluso se permite el lujo de decir, no saben si es peor un homosexual que un síndrome Down, es decir, ya están atacando a otra gente que deberían exterminarnos, que no solamente no era delito sino que era obligatorio, que cuando había uno que decía que el placer de matar era grande, pero encima si matas a un gay todavía mucho más. Nosotros, bueno, estas cosas como te digo hay que denunciarlas, existen personas detrás de esos perfiles y creo que delitos de informática o como se llamen, de la policía debería de empezar a ver quiénes son esta gente porque te aseguro una cosa, si esto en vez de pasar aquí estuviese pasando en América, te aseguro que ya estarían localizados y metidos en la cárcel. En el portal www.delitosdiodio.tk podrán encontrar información detallada sobre cómo actuar en caso de ser víctima o testigo de una agresión o haber detectado alguna de estas amenazas a través de las redes sociales.